Música Si es que te lo dije, cuando te digo las cosas me tienes que hacer caso, esto no puede seguir así Sonia, de verdad, no me toquéis mal la nariz No, es que me pone nerviosa porque nunca me haces caso y cuando yo te digo las cosas es porque es así y punto Me da igual y si, haremos todo el tiempo que hago No puede ser No En primera no, voy a poner el cinturón que no he fío ni un pelote Además aquí no fue donde pillaste la chica Esa chica por cierto Si, si, esa Madre mía tú no aceleres que luego viene la madre mía no sé ni por qué se te ocurre coger el coche otra vez otra vez en el mismo sitio y encima a esta velocidad soy de martín con su drap hola soy historia y hoy os voy a hacer la presentación de mi trabajo bueno pues el tema que me he tratado de poner es cuidado de la enfermería y se están creyendo todo de ti están hablando de ti y entonces no te pasa lo mismo tienes las manos chorreando los amantes mojados ya está déjalo he ido a la chica bueno pues no sé por qué sigue siguiendo creo que no lo voy a presentar hola cómo vais estoy súper agobiada porque me queda muchísimo por estudiar y me quedan un poquísimas horas pero qué haces corta eso corta eso a las 2 de la mañana acuéstate ya por la página 60 todavía de 100 no vas a acabar ni mañana hasta 2 horas y encima vas a suspender te vas a quedar toda la noche sin dormir para nada pero en serio o sea acuéstate porque vas a suspender y encima tus padres les van a ir a una decepción como siempre yo que tú intentaba presentar ahora leen a buenos días mira soy tu enfermero vale y te voy a sacar sangre para unas pruebas como que a sacarte sangre para eso hace falta una aguja mira esto no te va a hacer daño si si es esto es un pinchacito y verás que no un pinchacito nada esta acaba de salir te va a dar por lo menos 3 o 4 si no son 5 tú tranquila que esto es en un momento no 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 de momento nada quítalo 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 por favor te va a hacer daño no no te va a hacer daño no por favor ¿Otra vez has quedado para no ir? Si luego no es capaz ni de dar un paso en la calle y ya te has dado la vuelta al ascensor Y aún así sigues, venga a ver que me pongo, que me queda mejor Si cuando llegues abajo vas a empezar, que si espacios abiertos, que si madre mía cuánta gente Y otra vez a poner excusas, no puedo ir porque me duele la cabeza, me duele la tripa ¿Quién eres y por qué no dejas de perseguirme? ¿Yo? ¿Tu ansiedad? ¿Qué? ¿No te has dado cuenta todavía? No me vas a dejar nunca Yo soy parte de ti, que te deje o no solo depende de ti ¿Y qué tengo que hacer para escaparme de ti? Pues pide ayuda, pero a mí no, a mí no me tienes que pedir ayuda Pero enhorabuena, es la primera vez que veo que eres capaz de prenderme cara Cuando la ansiedad deja de funcionar como una señal de peligro o factor de motivación Impide a la persona llevar a cabo las actividades de la vida diaria Produciendo sentimientos de inseguridad, dificultando la adaptación al entorno En cualquier momento, a cualquier persona ¿Qué pasa? Gracias.